Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el Ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos, amigos. Bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Palmar, en el control técnico Fernando Mateus. Nuestra productora es Nora Elba Torres. El director de Luz Radio es Jesús Urbini. Quienes hablan, Gabriel Andrade, estarán en la conducción. Mi Twitter es arroba geandrade80. Esta noche me acompaña un querido amigo, Luis González, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Con él estaremos conversando sobre Simón Bolívar y su relación con los negros. Un tema que, si bien tuvo mucha importancia en la vida y obra de Bolívar, es pocas veces tratado por los historiadores, diría yo. Saludos, Luis. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Y yo creo que este tema es muy importante por algunos acontecimientos políticos que ha habido en Venezuela en las últimas semanas. Uno de los retratos que había en el hemiciclo de la Asamblea Nacional de nuestro país, el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, decidió quitarlo. Era una reconstrucción fotográfica con técnicas supuestamente avanzadas. Y uno de los argumentos que dio Ramos Alup para quitar ese retrato, y sí conservar el de la pintura original, pero el retrato fotográfico reconstruido sí lo quitó. Uno de los argumentos de Ramos Alup era que eso era una manipulación del gobierno de Chávez para hacer un Bolívar más negro de lo que realmente era. Y de hecho, en su discurso dijo que eso era un retrato amulatado. Y a mí me pareció un poco extraño que Ramos Alup se expresara en esos términos. Bueno, porque además yo siempre me he encontrado con la teoría, no sé hasta qué punto será verificable o no, y tú nos dirás, de que Bolívar pudo haber tenido un ancestro negro. Y la relación de Bolívar con los negros siempre fue compleja. Empecemos por ese punto. ¿Tuvo ancestros negros Bolívar? Eso es difícil saberlo porque eso entraría en el ámbito de la vida privada y secreta de la élite colonial. Pero yo siempre he escuchado la historia de que un bisabuelo de Bolívar o algo así quiso comprar un título nobiliario en España. Y claro, para comprar esos títulos había que hacerse la limpieza de sangre, es decir, probar que uno no venía ni de moros ni de judíos y mucho menos de negros. Y que en el árbol genealógico que ese abuelo o bisabuelo de Bolívar, en el árbol genealógico que él hizo, le faltó un pariente, una mujer en realidad, no hombre, una mujer que él no pudo demostrar que ella era pura de sangre, como se expresaba en aquella época. Y entonces eso abierto la puerta para sospechar de que a lo mejor esa mancha que está en el árbol genealógico de Bolívar pudo haber sido una negra. El problema está en que en una sociedad tan rígida como era la sociedad colonial hispana en general y de las Américas, cualquier posibilidad que abriera espacio de duda era utilizada incluso para la descalificación. Recuerda que las élites americanas tampoco eran muy bien vistas en Europa. Por lo tanto, marcar la idea de que siempre queda en el ámbito de lo posible y en el ámbito de la especulación, no hay mayor certeza al respecto de que Bolívar haya tenido un ancestro, ni siquiera hablar negro, pardo, porque ya eso eliminaba su condición de pureza de blanco. En la sociedad colonial, ¿cuál era la diferencia entre un pardo y un negro? Lo que sucede es que en la sociedad colonial, las personas, el día de hoy vivimos en una sociedad moderna donde las diferencias se plantean esencialmente en términos de la posesión o no de bienes económicos y bienes materiales. En la sociedad antigua era una sociedad estamental, es decir, habían, por supuesto, estratos sociales, jerarquías sociales, pero estas jerarquías sociales estaban profundamente reguladas por las condiciones raciales. En la parte más elevada de la escala social estaban los blancos peninsulares, los blancos europeos, y esa iba a una degradación que no era una degradación económica, sino una degradación de colores, una degradación de castas que llegaba hasta el estrato más bajo que eran los esclavos. Incluso el indio estaba por encima del esclavo. El indio tenía ciertos derechos, pero los pardos tenían ciertos derechos, pero un pardo que podía ir desde una persona que hoy llaman así un trigueñito claro o podía ir hasta una persona oscura, pero no negra propiamente. Es decir, era una sociedad profundamente... ¿Tú habrías sido un pardo? Es muy posible. Nuestros oyentes no te pueden ver, pero yo doy fe de que tu piel es un poquito más oscura. Claro, por supuesto. Sí podrías haber sido un pardo. Incluso porque la condición de pardo, porque era una condición de sospecha. Pasaba no solamente por el color de la piel, sino por rasgos físicos, textura del cabello... Pero la piel del pardo era un poco más clara que la piel del negro. Mira, ¿qué era un pardo? Aquel que sencillamente no era blanco. ¿Y quiénes eran blancos? Hijos de padres peninsulares. Un blanco de orilla era aquel blanco, pero que no tenía bienes económicos, por lo tanto no estaba al mismo nivel. Además, una cosa, en la escala más alta estaban los hidalgos. Es decir, aquellos que podrían demostrar nobleza, ser descendientes de conquistadores. Era una sociedad sumamente complicada en términos de reglas. Para esto se tenía un papel, que te acreditara como... Sí, claro. Porque además, recuerda algo, no existía el código civil, el registro civil. Por lo tanto, quien llevaba los registros eran las iglesias. Cuando hablo de las iglesias, la iglesia católica, digo, los templos. En cada templo se llevaba el registro de nacimientos y había una disposición real en la cual habían libros separados por castas. Es decir, había libros para blancos, había libros para negros, libros para indios. Pero pardo lo engloba, entonces, todo aquel que no sea blanco. O sea, un indio es pardo, un mulato es pardo, un negro es pardo. Un pardo es un mestizo. Un mestizo. Ok. Un mestizo y un indio, estaba totalmente claro que era perteneciente a lo que llamaríamos los pueblos. Un indio no sería pardo. No, no sería. Un grupo aparte. Pero un negro sí sería pardo. De alguna manera que tuviese algún tipo de sangre negra o sangre india. Y ahí van los... Era de tan importante esa condición de casta, porque así era que se llamaba. Que bueno, los que hemos leído libros de historia colonial recordamos los famosos cuadros. Que incluso están en la historia, en el Museo de América. Hay muchos. Muchos, muchos. En el cual, blanco con negro, mulato, negro con indio, zambo, mulato. Cholo, zambo, mestizo, mulato. Cuarterón, quinterón. Dependía del nivel de mezcla. Es decir, un poco así, imagínense como una carta de colores. Sí, muchas combinaciones. Dependiendo de las combinaciones del café. Aquí nosotros tenemos el marroncito, el con leche y tal. En España, dependiendo de si tiene un poquito más de café, hay una mayor variedad de café. Pero bueno, un poco así en términos raciales. Queda claro que los bolívares no eran pardos. Ellos eran blancos. Tenían los papeles que decían... Mira, lo que pasa es que se... Lo que se diga en ese sentido es suposición. Porque no hay manera de demostrar... Pero no tenían títulos que dijeran que ellos eran blancos. Por supuesto, ellos constituían las primeras cinco familias ricas, blancas. O sea, puede ser que a lo mejor un antepasado negro se haya colado. Pero digamos, a efectos legales, en la estructura jerárquica de la colonia, el papel decía que ellos eran blancos. Que ellos eran blancos, por supuesto. Ajá. La famosa nodriza de Bolívar, la negra Matea, y creo que hubo otra negra también. Estas cosas sí fueron reales. No es un mito. No, las nodrizas todavía existen, de hecho. Con otros nombres. Pero el hecho de tener una mujer de baja casta, de baja calidad, que se encargue de los oficios domésticos, ha sido uno de los rasgos, porque además uno de los rasgos distintivos de diferencia de clase. El hecho de que usted tenga a alguien que se encargue de las actividades no nobles, es un signo fundamental de distinción de clase. Ajá. Entonces, Bolívar es amamantado por una negra. Sí, claro, porque además era, y no una, o sea, ahí él registró al menos dos o tres. ¿Se encariña con ella? Es posible que sí, porque era una relación cercana y recuerda algo. En el caso de Bolívar tenemos un niño que queda huérfano a muy temprana edad, que queda bajo el cuidado de un tío que ha pasado en la historia como no ser, por no ser especialmente afectuoso, que es una forma elegante de decir que no lo era. Sí. ¿Ok? Por lo tanto, sus relaciones primarias, sus relaciones más cercanas, debió haber sido, uno, para empezar, sus hermanos. Porque además, sus hermanos, él tenía, su hermano Juan Vicentes, que era el mayor, y además de eso, sus dos hermanas, que fue una relación cercana. Es decir, eso está registrado en el caso de María Antonia, por ejemplo, que además tiene la particularidad de haber sido realista. Y, sin embargo, una mujer leal y de un afecto inquebrantable hacia Bolívar. Bueno, ahora, pero esto era una sociedad esclavista, y por más que se tenga cariño al esclavo, siempre se le considera una cosa que hay que dominar. ¿Bolívar, desde niño, esa mentalidad la mantuvo, o más bien el contacto con las nodrizas, digamos que lo ablandó un poco respecto a los esclavos? Mira, si Bolívar bailaba tambores con los negros, eso es pura especulación. Es decir, y eso, que se mete en las películas, como en películas recientes, que se colocaba, eso es sencillamente para construir una imagen. Ahora, hay mucho uso político del Bolívar negrófilo, del Bolívar que le gusta a los africanos, pero históricamente, por eso te he traído acá, para saber cuánto es verdad y cuánto es falso. Cuando muere Bolívar, la familia de Bolívar todavía tiene esclavos. Así de sencillo, pues. Ahora, que él, que Simón Bolívar, como ciudadano, tuviese esclavos, hay registros de que él les dio la libertad. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema bastante bolivariano, y el segmento que viene seguimos conversando sobre la relación de Bolívar con los negros en Venezuela y los otros países que él liberó. Arroba GAndrade80 es mi Twitter, y escuchemos de Ali Primera, Bolívar, bolivariano. Seguimos en Ágora, arroba GAndrade80 es mi Twitter, vengo conversando con Luis González, a propósito de la relación de Simón Bolívar con los negros. Luis, Simón Bolívar fue esclavista, o bueno, propietario de esclavos, pero ha quedado en la historia como un gran emancipador de los negros. ¿Cómo empieza a darse ese cambio de ser un propietario de esclavos a eventualmente ser tan popular entre los negros e incluso luchar por su libertad? El Bolívar que va a Europa a comienzos del siglo XIX es un propietario de esclavos, y entre 1800 y el año 1808, ya él ha regresado, Bolívar experimenta una radicalización a partir de su experiencia, después de enviudar, por supuesto, una radicalización con respecto a la experiencia europea, el contacto con el liberalismo inglés, pero además de eso el pensamiento revolucionario francés, los cambios por la instauración del régimen napoleónico. El Bolívar que participa en los sucesos de 1810 y 1811 es un Bolívar que tiene una mayor radicalización, de hecho él es miembro de la sociedad patriótica. Pero cuando empieza a ocurrir la guerra de independencia y se pone muy cruda esta cuestión, esta lucha, a mí ocurre algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que uno esperaría que los pardos y negros estuvieran en contra de los realistas y a favor de los patriotas, es como siempre nos han vendido la historia, sí, pero resulta ser que cuando uno indaga se da cuenta que no es tan así, porque el principal caudillo que emergió de aquel caos, del bando que juraba lealtar al rey, José Tomás Bóvez, resulta ser que la mayor parte de los ejércitos de él eran pardos y negros, indígenas, mientras que por lo menos en ese momento las fuerzas patriotas eran más bien mayoritariamente blancos criollos. ¿Por qué los negros no apoyaban a Bolívar en ese momento? Ni los negros ni los indios, porque además una cosa, los grupos dirigentes que se encargan de los procesos de 1810 y 1811 que llevan a la primera república son fundamentalmente las élites mantuanas, con el apoyo de grupos pardos y que se concretiza con la constitución de 1811, de diciembre de 1811. La constitución de diciembre de 1811 declara la igualdad entre ciudadanos y le otorga derecho, elimina la condición de pardo. Pero no da la libertad a los esclavos. Eso en primer lugar. Y muchos de los beneficios recibidos por los indios por parte del régimen colonial es eliminado. Por eso se dan levantamientos de esclavos en el área de Barcelona. Levantamientos contra la naciente república. Contra la naciente república. Y por ende a favor del rey. Claro, porque es que además no se da la liberación de los esclavos. Y digamos que Bobes muy inteligentemente aprovecha eso para unirse, unir estas masas a su bando. Claro, mira, entre 1810 y 1814 suceden demasiadas cosas. Es decir, recuerda, en 1811 se declara la independencia, la constitución, en 1812 comienza lo que llamamos guerra de independencia. Pero ¿quiénes son? Porque la provincia de Maracaibo y Guayana se mantienen leales a la república. Pero no logran, no tienen fuerza suficiente para invadir las provincias rebeldes y reinstaurar el orden. Quien lleva la batuta de la reinstauración del orden es Monteverde. Y Monteverde comienza, que es un rasgo significativo, quien comienza a reclutar negros e indios para la lucha son los monárquicos. Y es Monteverde quien comienza a reclutar. Y es en este reclutamiento, porque además participan canarios también que constituye un grupo significativo, está Boves. A lo que se derrumba, ellos logran derrocar a la Primera República, reinstauran la autoridad. Pero cuando en la campaña de admirables se retoma Caracas, quien lideriza y moviliza, pero además en un liderazgo mucho más carismático que en el caso de Monteverde, es José Tomás Boves. Y Boves tiene prácticamente, porque aplica además la guerra en el sentido más cruel del caso. Ellos ya habían iniciado la guerra-muerte. Bolívar lo que hace es montarse en una estrategia similar. ¿Cuándo se da cuenta Bolívar de que él tiene que cambiar de estrategia y decir, bueno, después de varios de estos fracasos, yo tengo que incorporar a los pardos a mis ejércitos para poder ganar esta guerra? Porque si no lo hago, la pierdo. ¿Cuándo da ese giro? Mira, con el manifiesto de Cartagena no se ve la presencia. Ahí la crítica va dirigida fundamentalmente a lo que tiene que ver con la ausencia de un gobierno fuerte, el régimen federal. Luego del derrumbe de la Segunda República, incluso leyendo la Carta de Jamaica, uno no encuentra indicadores importantes de este giro. Uno comienza a notarlo, es a partir de la salida de Bolívar de Cartagena, del estado de Cartagena, su giro por Jamaica, y cuando termina llegando a Haití y donde recibe apoyo haitiano, que recuerda que es la primera... República negra. La república de esclavos y la primera república de negros y hombres de antiguos esclavos que ha logrado independizarse. Por lo tanto, ellos representan lo más radical y lo más avanzado de la época en términos de ampliación de derechos. Las películas siempre colocan a Pietón, que es el presidente haitiano, como un hombre muy interesado en llevar la libertad a los esclavos de la América Española, y Bolívar queda cautivado por este mensaje. Pero yo sospecho, y te pregunto Luis, yo siempre sospecho del cine y de estas biografías que glorifican, idealizan a los personajes. ¿Realmente Bolívar quedó cautivado por el ideal emancipador de Pietón? ¿O fue más bien una cosa de conveniencia política al momento, y bueno, por mero pragmatismo? Yo creo que... porque él habla de la conveniencia política, es decir, porque él habla de la justicia, cuando uno comienza a leer los documentos, uno encuentra en los documentos al que se apela no solamente a la idea de igualdad, sino que además de eso, a la necesidad política y a la conveniencia política. ¿Qué es lo que hace Bolívar apenas pisa? Porque la expedición que viene de Haití llega primero a Margarita, que es prácticamente lo único que queda de territorio autónomo, en libertad, bajo el control patriota, y después de Margarita, a Isla de Margarita, llegan a Carúpano, y ahí es donde se da la primera declaración de libertad de los esclavos, en junio de 1816. Luego hay una segunda declaración, que es la declaración de Okumare, de Okumare de la Costa, en la que se declara también la libertad de los esclavos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una? Alguien dirá, bueno, pero si se dio una primera declaración, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Es que en la primera se da la libertad a todos los esclavos que se unan al ejército libertador. Una condición. Mientras que en la segunda se da la libertad de los esclavos a todos. Incondicional. Un detalle. La primera vez, porque quienes comienzan a plantear la posibilidad de libertad a quienes se incorporen a la lucha, son los mismos monárquicos. Bobes y Monteverde hicieron esta plana. Monteverde. Monteverde y Bobes, ni siquiera la planteó, él generó un ejército de iguales en la que permitía el saqueo. Por lo tanto, era el ejercicio de la libertad en el sentido más puro. Ahora, en el caso republicano, Francisco de Miranda, ya casi en el derrumbe de la primera república, plantea la libertad para los esclavos que se incorporen a la lucha. Porque los esclavos no participaban en el ejército. Ni participaban en las... Había milicias de negros, pero negros libres, que eso también existía en la sociedad colonial. Es decir, no todo negro tenía por qué ser esclavo. Habían negros libres, pero existían ciertas condiciones para que los fueran. Yo supongo que algunos negros en aquel momento de Bolívar habrán dicho que cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito diciendo que había llegado un segundo Jesucristo. Y esa es parte de una canción que vamos a escuchar ahora de un solo pueblo que se llama Viva Venezuela. Hoy converso con Luis González sobre la relación de Bolívar con los negros. Mi Twitter es arroba geandradio80. Seguimos en Ágora, arroba geandradio80 es mi Twitter. Y hoy converso con Luis González sobre la relación de Simón Bolívar, el libertador, con los negros. Cuando él sale la expedición desde Haití para volver a intentar invadir Venezuela, Luis, tú me estabas diciendo en el segmento anterior que al llegar a Carúpano hace una primera proclamación de emancipación de los esclavos. Luego, poco tiempo después, hace una segunda que ya sí es incondicional. Y bueno, aquí uno podría decir que a partir de este momento ya Bolívar es un emancipador convencido. Y dice, a partir de este momento no solamente vamos a luchar por la independencia frente a España, sino también por la libertad de nuestros esclavos. Y uno podría incluso, si uno quiere cargar las tintas, llegar a decir, bueno, ya aquí Bolívar sí definitivamente se convirtió en algo así como un Mandela latinoamericano. Es decir, a combatir el racismo y todo lo demás. Pero yo sé que en los libros de historia hay algunos matices, porque la relación con los negros no fue del todo armónica. Según entiendo, hubo personajes dentro de sus propios aliados que Bolívar incluso se prestó a fusilar temiendo de que pudiese haber una rebelión de negros contra blancos. Y pienso en particular en el caso de Piar, que era un pardo que a diferencia de... Que también estuvo en unas rebeliones con otros blancos. Bolívar sí perdonó a los otros blancos, como Santiago Mariño, pero sí fusiló a Piar. Y yo siempre he leído, y te consulto tu opinión, yo siempre he leído la opinión de historiadores de que el elemento racial tuvo que estar presente ahí. Porque a cuenta es que iba a perdonar a un blanco, pero sí iba a fusilar a un pardo si ambos cometieron... Si ambos estaban involucrados en la misma conspiración. Y pareciera ser que es que a pesar de todas estas emancipaciones y todo este giro de Bolívar de... Bueno, que la lucha ya iba a ser por la liberación de los esclavos y no sé si combatir el racismo, pero por lo menos igualar a todos los venezolanos y que no hubiese privilegios de raza, etcétera, pareciera que Bolívar sí tenía cierto temor a que los negros se rebelasen e hicieran algo parecido a lo que se había hecho en Haití, que es que no dejaron vivo ningún blanco. ¿Cómo fue el asunto de Piar? Lo que sucede es que Piar pertenece... Es una rebelión diferente a la de Mariño. Mariño intenta hacerse con el control del movimiento emancipador. Sin embargo, Mariño es un esclavista, es un propietario de esclavos, es latifundista. Piar comienza a generar un movimiento en el que el elemento racial es significativo alrededor de él. Se pueden hacer dos interpretaciones. ¿Qué tan oscura era Piar? Porque yo no tengo ni idea. No, en algunas películas, por ejemplo, una de donde Jorge Ramos es el... Jorge Ramos no. Sí, Jorge Ramos. Bueno, el actor que es Bolívar, no me acuerdo cómo se llama. Jorge Reyes es la cosa. Jorge Reyes. Sí, ahí el Piar que aparece en esa película pues es de piel bastante clara. Pero en otras representaciones pictóricas yo lo he visto de piel bastante más oscura. El hecho es que sí era un pardo, eso está fuera de duda. Así se le considera. Lo que pasa es que una... Te recuerdo, Gabriel, la condición de pardo era una condición de sencillamente impureza. Claro. Es decir, podía incluso ser una persona de piel clara porque es un elemento significativo. Según las antiguas tradiciones, se podía ser esclavo con piel clara. No tenía por qué ser piel oscura. Por una muy sencilla razón de que los esclavos nacían de vientre esclavo. Pero digamos, el hecho puntual aquí es que Piar sí llevaba la etiqueta de pardo. Todo el mundo lo reconocía como tal. Como tal, sí. Ah, ¿y estaba organizando una rebelión con cierto componente racial? Eso es lo que se ha planteado. Ah, ¿y Bolívar le tiene temor a esto y por eso decide fusilarlo? Bolívar... Recuerda que el Bolívar que regresa, que viene de Haití, es un Bolívar que viene dispuesto a mantener el control de la dirección del movimiento, cueste lo que cueste. Y nosotros podemos ver cómo entre 1816 y hasta prácticamente ya cuando renuncia para irse al exilio y que muere en el camino, Bolívar ha tomado decisiones de fusilar. Es implacable. Sobre todo porque él ya... Para él la pérdida de la Primera y la Segunda República fue un problema de falta de autoridad. Entonces ya él iba con la disposición clara. Por supuesto, dependía de que si podía hacerlo sin mayores costos políticos. Es decir, cuando él viene de Boyacá que se encuentra con que prácticamente lo han desplazado porque se consideraba que él había muerto, él no castigaba a nadie. Pero eso fue una salida política del asunto. Cuando tú dices que Piar introduce el elemento racial, ¿cómo sabemos eso? O sea, la retórica que él usó era Bolívar es blanco, nosotros somos negros y hay que rebelarnos contra él. No tanto como enfrentar a los blancos como movilizar masas de color, que eran las castas de color. Pero en los discursos de estos caudillos pardos como Piar, ¿hay una proclama de diferenciar a los opresores de un color y los oprimidos de otro? no de manera radical y tajante. O sea, no era como un Malcolm X. No, no, porque de hecho hasta el día de hoy Piar no aparece tampoco como como un signo, un personaje libertador significativo de las castas. Claro. En los escritos de Bolívar, Bolívar manifiesta alguna preocupación por aquello que él llamó la pardocracia y parece que le tenía cierto temor a eso. ¿Qué era la pardocracia? La pardocracia era el gobierno de los pardos tal como en aquel entonces se utilizaba la expresión por el temor al... porque además estaba el ejemplo haitiano que además fue un ejemplo violento porque los esclavos y las masas pardas no es que fue que derrocaron a las élites blancas, no es que prácticamente las masacraron. Entonces, la idea de una salida de un cambio al estilo haitiano fue un temor de los grupos dirigentes presente y significativo. Mira... Y con justa razón diría yo. Totalmente razonable. Sobre todo después de la experiencia de Boves. Claro, claro. Sobre todo después de la experiencia de Boves. Se robaron muchas cabezas. Había fundamento para ello. Claro. ¿Ok? Por lo tanto... Pero concretamente ¿qué proponía Bolívar para frenar ese peligro de la pardocracia? Bolívar propuso... Él declara la libertad de los esclavos en 1816. Pero prácticamente se concretiza ese en la incorporación al ejército libertador. Él no logra imponer porque no hay un gobierno centralizado que logre imponer que todos los propietarios de esclavos entren en sus esclavos. Por lo tanto, la esclavitud se mantiene. Y cuando se logra establecer la república, el estado en Angostura que es la que hoy conocemos como Ciudad Bolívar que se llama el Congreso que Bolívar da el discurso en el Congreso de Angostura ¿qué es lo que plantea Bolívar? Bolívar plantea que se refrende el decreto de libertad de los esclavos y no se refrendó. Por eso es que a pesar de los decretos de 1816 no es hasta 1854 donde se elimina la esclavitud en Venezuela. De hecho, lo que se aprueba es la manumisión a libertad de vientres cuando se instituye la República de Colombia, la Gran Colombia es manumisión que es una salida intermedia. Es decir, los hijos de esclavos nacerán libres pero en condición de manumisión. Es decir, sometidos al propietario de sus padres hasta los 18 años mientras tanto deberán pagar para su sustento que es una forma de mantener una condición de obra esclava en una condición de semiesclavitud. Pareciera que Bolívar tenía una estrategia a largo plazo te pregunto. Es la impresión que yo me llevo. sí, ciertamente vamos a emancipar sí, ciertamente lo más deseable sería que no hubiera barreras raciales pero como los ánimos están muy caldeados las concesiones tienen que ser muy graduales para evitar la masacre de Haití. La palabra llamar a alguien político molesta hoy pero Bolívar llevó políticamente la ampliación de los derechos. ¿Qué significó eso? Indudablemente tomó medidas y se da libertad porque además se podía comprar a los esclavos pero además de eso a quien circunporarse al ejército libertador se le podía otorgar la libertad. El ejército libertador llegó a tener oficiales de color y cuando digo color no solamente negros pardos también es decir mucha de la oficialidad incluso hay un caso bien significativo que además podemos ver el caso del Bolívar que ejercita que maneja políticamente la situación. Uno de los oficiales más importantes de lo que fue el partido bolivariano fue José de laurencio Silva y de hecho Bolívar ordena que una de sus sobrinas se case con este es un pardo que es un pardo pardo de piel oscura con la protesta de la familia su hermana María Antonia este protestó su sobrina planteó que se iba a suicidar pero al final se cumplió la orden oye y la protesta al final de cuentas del suicidio como que logró superarla porque al final tuvieron siete hijos vamos a ir a escuchar de Serenata Guayanesa otro tema bolivariano este niño Don Simón mi twitter es arroba geandrade80 seguimos en agora arroba geandrade80 es mi twitter hoy converso con Luis González a propósito de la relación entre Simón Bolívar y los negros yo si soy del criterio Luis en vista de lo que hemos conversado en los segmentos anteriores de que Bolívar manejó su relación con los negros y la abolición de la esclavitud de forma muy prudente porque en Venezuela no se dio la matanza de Haití que quizás si se hubiese podido dar si Bolívar y sus allegados no hubiesen manejado la liberación con más cautela yo creo que Bolívar muy prudentemente hizo lo que tenía que hacer y además de eso digan lo que digan y ciertamente en Venezuela hay racismo eso no lo vamos a negar pero digan lo que digan las relaciones raciales venezolanas han sido mucho menos traumáticas que las norteamericanas o que las haitianas o sea que ciertamente la estrategia a largo plazo que Bolívar se pudo haber planteado yo creo que al final si ha dado buenos resultados y si bien yo creo que Bolívar puede ser criticable en muchas cosas en esto yo creo que nos dejó una sociedad bastante mejorada y que pudo haber sido mucho peor porque yo no quisiera vivir como viven los gringos que eso si hay tremendas tensiones raciales aquí hay que dar racismo yo no lo niego pero no tenemos el nivel de conflictividad racial que hay en una sociedad como Estados Unidos o las otras islas del Caribe Jamaica hasta 1819 Bolívar tiene pleno control porque además es el líder absoluto del proceso por supuesto debe negociar con otros líderes del movimiento emancipador pero cuando se instituye a partir de 1819 el estado y hay un congreso ya él no puede tomar decisiones de manera tan 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 autoritaria ok el congreso no permite la libertad de los esclavos sino lo que permite una salida intermedia la manumisión eso en primer lugar en segundo lugar sin embargo la la fuerza el ejército libertador permite movilidad social permite el acceso a ciertos oficiales de castas ok lo que permite indudablemente bajar ciertas tensiones la manumisión poco a poco va porque además al llegar a los 18 años a partir del congreso del 1831 se eleva la edad a 21 años pero permite un horizonte en el que comienza la gente a dejar de ser esclava por lo tanto la institución cuando en 1854 se da la libertad de los esclavos ya el esclavo la esclavitud como institución no tiene la misma presencia que tenía 40 50 años antes ok poco a poco claro eso allí es otra discusión de que si fue justo o no si había sido más rápido o no que se mantuvo la gente en una condición infame ese es otro tema de discusión lo que sucedió fue lo que sucedió ok por supuesto también es necesario tomar en cuenta otra cosa cuando se está construyendo un estado usted requiere negociar con otros actores y es decir y todavía los propietarios esclavistas eran unos actores importantes recuerda recuerda que provincias realistas que comienzan a incorporarse a la república como Popayán o como Maracaibo o como incluso la provincia de Santa Marta tenía propietarios había propietarios de esclavos que eran importantes por lo tanto declarar la libertad hubiese prácticamente bloqueado cualquier posibilidad de negociación con ellos otra cosa la provincia de Venezuela la Capitanía General de Venezuela en otros territorios era un territorio que no tenía una significatividad económica importante las diferencias de castas estaban presentes pero no tenían el carácter demasiado cerrado había movilidad había un porcentaje importantísimo de población parda lo que también da una idea de proximidad social que es importante considerar al momento de analizar este proceso político además de la rebelión de Piar de la cual hablamos en el segmento anterior hubo otro personaje que en los retratos sale bastante oscuro de piel que también aparentemente organizó una rebelión contra Bolívar y también fue ejecutado y de esto algunos historiadores se han agarrado para decir que quizás Bolívar tenía un cierto ánimo en contra de los pardos porque otros que participaron en esa rebelión lo mismo que en aquella de la de Piar en tanto eran blancos no fueron ejecutados y pienso es en la rebelión la conspiración septembrina creo que se llama la de Santander y el almirante Padilla Santander era blanco el almirante Padilla era negro el Santander sobrevivió el almirante Padilla no sobrevivió tuvo que ver algo la raza con la forma en que Bolívar dio trato a uno y dio trato al otro también dependía de la influencia política es decir Santander era prácticamente su antagonista no era lo mismo fusilar a Piar perdón a Padilla al almirante Padilla que fusilara a Santander pero entonces tú dirías entonces que fue una cuestión más de poder y no propiamente debido al color de piel de los individuos yo no puedo afirmar lo que Bolívar pensaba Bolívar creo que fue un sujeto que aprendió de su experiencia hasta 1816 a partir de 1816 se convierte en líder y se mantiene como líder porque logra negociar y sabe tomar decisiones ok ahora por supuesto el ánimo de Casta porque no solamente está el caso de Padilla también se fusiló a otro oficial un oficial venezolano que es el que produce el levantamiento de la cosiata en 1826 que fue Leonardo Infante entonces que era negro también sí que también era pardo oscuro entonces por lo tanto también se han utilizado esos como para señalar que Bolívar pero Bolívar indudablemente y mantuvo prácticamente hasta el último año de su vida mantuvo el ideario de lograr la libertad de los esclavos y lo planteó políticamente en diferentes instancias pero al final no se logró no pero además yo lo que digo es bueno tú puedes estar a favor de la libertad de los esclavos pero con todo cuando se trata de administrar justicia puedes tener un prejuicio en contra de los negros eso es perfectamente así o sea en Estados Unidos hay racistas que cuando con policías por ejemplo que andan matando a veces muchachos y esto ha salido muchas veces en las noticias en estas últimas fechas puede ser que esos policías racistas que están matando jóvenes negros no estén de acuerdo con la esclavitud de esos jóvenes pero ciertamente siguen siendo racistas por el ánimo que tienen en contra de ellos de usar la fuerza excesiva yo lo que me pregunto es si quizás este pudo haber sido el caso de Bolívar también o sea alguien perfectamente puede estar en contra de la esclavitud y aún así mantener una animadversión racial contra un grupo ¿cuál era el nivel de cercanía personal con los pardos y con los negros Bolívar indudablemente él proyectó una imagen de cerca por lo menos de no marcar distancia en términos personales otorgó la libertad a sus esclavos intentó tomar medidas por ejemplo en el discurso al Congreso Constituyente de Bolivia en 1826 él invitaba a declarar la libertad de los esclavos en Bolivia al final no se logró pero por ejemplo hay un caso para regresar a Laurencio Silva hay una anécdota que sea verdad o mentira dado caso es una anécdota que constantemente aparece en una fiesta en Lima ninguna de las mujeres de la fiesta quería bailar con Silva por su piel oscura él le pide delante de todos que baile con él y termina bailando con un oficial pero Laurencio Silva además termina siendo su pariente y además de eso fue uno de los hombres con lo que fue uno de los testigos de la muerte del libertador líder fundamental del partido bolivariano así que es un poco eso es una cosa muy compleja es muy complejo analizarlo 10 segundos porque ya casi nos vamos alguna amante negra que tuvo Bolívar oye de eso se han dicho muchas cosas y se han citado es probable gracias Luis por haber venido cuando quieras regresar acá te esperamos estamos a la orden gracias a Franklin Palmar que estuvo en la edición y montaje Fernando Mateos en el control técnico Jesús Urbina en la dirección Noreba Torres es la productora de este espacio que ha escogido esta música bolivariana que hemos venido escuchando y quien les habla Gabriel Andrade mi twitter es arroba gandrade80 y un solo pueblo que es una agrupación venezolana que en época de la colonia sus miembros seguramente habrían sido llamados pardos tiene una canción muy propicia para el tema de hoy que se llama quien ha visto negro como yo buenas noches muchas gracias y yo creo que este tema es muy importante por algunas algunos acontecimientos políticos que ha habido en Venezuela en los últimos en las últimas semanas uno de los retratos que había en el hemiciclo de la asamblea nacional de nuestro país el presidente de la asamblea Henry Ramos Alup decidió quitarlo era una reconstrucción fotográfica con técnicas supuestamente avanzadas y uno de los argumentos que dio Ramos Alup para quitar ese retrato y si conservar el de la pintura original pero el retrato fotográfico reconstruido si lo quitó uno de los argumentos de Ramos Alup era que eso era una manipulación del gobierno de Chávez para hacer un Bolívar más negro de lo que realmente era y de hecho en su discurso dijo que eso era un retrato amulatado y a mí me pareció un poco extraño que Ramos Alup se expresara en esos términos porque además yo siempre me he encontrado con la teoría no sé hasta qué punto será verificable y tú nos dirás de que Bolívar pudo haber tenido un ancestro negro y la relación de Bolívar con los negros siempre fue compleja empecemos por ese punto tuvo ancestros negros Bolívar eso es difícil saberlo porque eso entraría en el ámbito de la vida privada y secreta de la élite colonial pero yo siempre he escuchado la historia de que un bisabuelo de Bolívar o algo así quiso comprar un título nobiliario en España y claro para comprar esos títulos había que hacerse la limpieza de sangre es decir probar que uno no venía ni de moros ni de judíos y mucho menos de negros y que en el árbol genealógico que ese abuelo o bisabuelo de Bolívar en el árbol genealógico que él hizo le faltó un pariente una mujer en realidad una mujer que él no pudo demostrar que ella era pura de sangre como se expresaba en aquella época y entonces eso abierto la puerta para sospechar de que a lo mejor esa mancha que está en el árbol genealógico de Bolívar pudo haber sido una negra el problema está en que en una sociedad tan rígida como era la sociedad colonial hispana en general y de las Américas cualquier posibilidad que abriera espacio de duda era utilizada incluso para la descalificación recuerda que las élites americanas tampoco eran muy bien vistas en Europa por lo tanto marcar la idea de que siempre queda en el ámbito de lo posible y en el ámbito de la especulación no hay mayor certeza al respeto de que Bolívar haya tenido un ancestro ni siquiera hablar negro pardo porque ya eso eliminaba su condición de pureza de blanco en la sociedad colonial cuál era la diferencia entre un pardo y un negro lo que sucede es que en la sociedad colonial las personas el día de hoy vivimos en una sociedad moderna donde las diferencias se plantean esencialmente en términos de la posesión o no de bienes económicos y bienes materiales en la sociedad antigua era una sociedad estamental es decir habían por supuesto estratos sociales jerarquías sociales pero estas jerarquías sociales estaban profundamente reguladas por las condiciones raciales en la parte más elevada de la escala social estaban los blancos peninsulares los blancos europeos y esa iba a una degradación que no era una degradación económica sino una degradación de colores una degradación de castas que llegaba hasta la hasta la hasta la ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión tradicionalmente el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático a partir de este momento tenemos un ágora en luz radio 102.9 con Gabriel Andrade saludos amigos bienvenidos a ahora hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Palmar en el control técnico Fernando Mateus nuestra productora es Nora Elba Torres el director de luz radio es Jesús Urbini quien les habla Gabriel Andrade estará en la conducción mi twitter es arroba geandrade80 esta noche me acompaña un querido amigo Luis González profesor de la facultad de ciencias económicas y sociales con él estaremos conversando sobre Simón Bolívar y su relación con los negros un tema que si bien tuvo mucha importancia en la vida y obra de Bolívar es pocas veces tratado por los historiadores diría yo saludos Luis bienvenido el trato más bajo que eran los esclavos incluso el indio estaba por encima del esclavo el indio tenía ciertos derechos pero los pardos tenían ciertos derechos pero un pardo que podía ir desde una persona que hoy llaman así un trigueñito claro hasta podía ir hasta una persona oscura pero no negra propiamente es decir en una sociedad profundamente es muy posible nuestros oyentes no te pueden ver pero yo doy fe de que tu piel es un poquito más oscura claro por supuesto si podrías haber sido un pardo incluso porque la condición de pardo porque era una condición de sospecha pasaba no solamente por el color de la piel sino por rasgos físicos textura del cabello la piel del pardo era un poco más clara que la piel del negro en esta estructura colonial mira que era un pardo aquel que sencillamente no era blanco ok y quienes eran blancos hijos de padres peninsulares ok un blanco de orilla era aquel blanco pero que no tenía bienes económicos por lo tanto no estaba al mismo nivel además una cosa en la escala más alta